Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Amor es vida, vida es alegría Que nunca amó, vivió sin ilusión Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegres cantan sus melodías Las ansiedades del corazón Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor Alegre estoy, cantando voy Este es el día que hizo el Señor En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre Y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes Con tu Espíritu Muy buenos días queridos hermanos Bienvenidos a la celebración de esta Eucaristía Dominical Hoy es el día del amor de Dios Es el día que Él ha reservado para nuestro encuentro con Él Así que vengamos llenos de alegría y de esperanza A entregarle al Señor todas nuestras necesidades Aquellas cosas que hemos vivido durante la semana Y los proyectos que comenzaremos en esta semana que comienza Los invito para que oremos hoy en acción de gracias Por la vida de Luz Marina Zapata Freidel En el día de su cumpleaños Es la intención de toda su familia Y para celebrar dignamente esta Eucaristía Que nos ha regalado el Señor Pidámosle a Él que purifique nuestro corazón del pecado Y que nos conceda la gracia de reconciliarnos con Él Tú que no viniste a condenar sino a perdonar Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Tú que dijiste que hay más fiesta en el cielo Por un pecador que se arrepiente Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Ten piedad Tú que perdonas mucho a quien ama mucho Señor, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Ten piedad Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Amén Unamos ahora nuestras voces Y juntos glorifiquemos a Dios Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor Por tu inmensa gloria te alabamos Te bendecimos Te adoramos Te glorificamos Te damos gracias Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad De nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende a nuestras súplicas Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad De nosotros Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Amén Oremos Oh Dios Por quien nos viene la redención Y se nos concede la gracia de la adopción Mira con bondad a los hijos que tanto amas Y a quienes creemos en Cristo Concédenos la verdadera libertad y la herencia eterna Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo Que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos De la profecía de Ezequiel Esto dice el Señor A ti Hijo de hombre Te he puesto de sentinela en la casa de Israel Cuando escuches una palabra de mi boca Les advertirás de mi parte Si yo digo al malvado Malvado Eres reo de muerte Pero tú no hablas para advertir al malvado Que cambie de conducta Él es un malvado Y morirá por su culpa Pero a ti Te pediré cuenta de su sangre Pero si tú Adviertes al malvado Que cambie de conducta Y no lo hace Él morirá por su culpa Pero tú Habrás salvado la vida Palabra de Dios Ojalá escuchéis La voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Todos Ojalá Escuchéis La voz del Señor No endurezcáis No endurezcáis Vuestro corazón Vengan Aclamemos al Señor Demos víctores A la roca que nos salva Entremos a su presencia Dándole gracias Aclamándolo Con cantos Ojalá Escuchéis La voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Entre Postrémonos Por tierra Bendiciendo al Señor Creador nuestro Porque Él Es nuestro Dios Y nosotros Su pueblo El rebaño Que Él guía Ojalá Ojalá Escuchéis La voz del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Ojalá Escuchen hoy su voz No endurezcan El corazón Como en Meribah Como el día De Masá En el desierto Cuando sus padres Me pusieron a prueba Y me tentaron Aunque habían visto Mis obras Ojalá Escuchéis La voz Del Señor No endurezcáis Vuestro corazón Lectura De la Carta Del Apóstol San Pablo A los Romanos Hermanos A nadie Le deban Nada Más Que el amor Mutuo Porque el que ama Ha cumplido El resto De la ley De hecho Él No cometerás Adulterio No matarás No robarás No codiciarás Y cualquiera De los otros Mandamientos Se resume En esto Amarás A tu prójimo Como a ti mismo El amor No hace mal A su prójimo Por eso La plenitud De la ley Es el amor Palabra de Dios Aleluya 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 El Señor El Señor Este con ustedes Lectura del Santo Evangelio Según San Mateo Gloria a ti Señor En aquel tiempo Dijo Jesús A sus discípulos Si tu hermano Peca contra ti Repréndelo Estando los dos A solas Si no te hace caso Llama a otro O a otros dos Para que todo el asunto Quede confirmado Por boca De dos o tres testigos Si no les hace caso Díselo a la comunidad Y si no hace caso Ni siquiera A la comunidad Considéralo como Un pagano O un publicano En verdad Les digo Que todo lo que Aten en la tierra Quedará atado En los cielos Y todo lo que Desaten en la tierra Quedará Desatado En los cielos Les digo Además Que si dos De ustedes Se ponen de acuerdo En la tierra Para pedir algo Se lo dará Mi Padre Que está En los cielos Porque Donde dos O tres Están reunidos En mi nombre Allí Estoy yo En medio De ellos Palabra Del Señor Gloria a ti Señor Jesús La primera Comunidad Cristiana Que es Digamos El ejemplo El modelo A seguir Para nuestra Iglesia Actual Era una Comunidad Que experimentaba En los otros La fraternidad Se experimentaban Hermanos Los unos A los otros Y por eso Había una fuerte Preocupación De unos Por otros Tratando de que Todos fueran Caminando Por el camino Correcto Que conduce Al encuentro Definitivo Con Dios Sin embargo Como es Normal En todos Los grupos Humanos A veces Parecía Como que Algunos Perdían La fuerza En el camino O dejaban De ser Perseverantes Y empezaban A vivir La vida Del pasado Empezaban A vivir La vida De cuando Eran paganos Olvidándose O desgastándose En el seguimiento Del Señor Y entonces La primera Comunidad Recordaba Siempre Esta Enseñanza De Cristo Cuando Un hermano Falle No hay que Despreciarlo No hay que Expulsarlo O no hay que Hablar O murmurar De él Porque Él también Está haciendo Un camino Que Necesita Las fuerzas Él también Está haciendo Un camino Que es Desgastante Lo que hay que Hacer Con este hermano Que está Fallando Es Tomarlo De la mano Y ayudarlo A caminar Pero siempre De una manera Prudente De una manera Fraterna Y fíjense Y fíjense Que toda La enseñanza De la liturgia De la palabra De este domingo Nos recuerda Que ese es El ideal De la vida Cristiana No es Considerar Como un soldado Al que hay que Exigirle Hasta que Derrame La sangre Es Caminar Al paso De cada Uno Para que Todos Finalmente Lleguemos A la meta Porque La vida Cristiana Es Un camino El apóstol San Pablo Nos decía Hoy algunas Cosas Que Que vale La pena Recordar También En nuestro Proceso De fe Primero El que Ama No hace Daño Segundo Amar Es Cumplir Toda La ley Y la Única Deuda Que tenemos Con los Hermanos Es la Deuda Del amor San Pablo Nos invita Entonces A poner En primer Lugar El amor De Cristo Que nos Apremia Y que nos Hace Fuertes Para que Así Mirando Con los Ojos Del amor Del Señor Nosotros Podamos Entender Que es Lo que El hermano Necesita De mí Pero Además La primera Lectura Y el evangelio Nos hablaban De la Corrección También En el amor Ciertamente El amor Es la Clave De todo Y esto De lo que Nos hablan La primera Lectura Y el evangelio Yo creo Que es una Realidad La que La que Nos enfrentamos Todos Los días Tristemente Nos es Muy fácil Ver Cómo Fallan Los Otros Pero Se nos Dificulta Ver Cómo Fallamos Nosotros Mismos Por eso Necesitamos Los unos De los Otros Para esta Corrección Para la Edificación Mutua Y esa Edificación Repito Tiene Que ser En el Amor Y Jesús Nos da Un método Muy Bonito Primero Es Si descubro Que alguien Cercano A mi Falla Prudentemente Sin humillarlo Sin ofenderlo Tengo Que decirle Para que Se haga Consciente De su Error Si esta Persona Se convierte Decía La primera Lectura Lo salve A él Y me Salve A mí Pero Si de Pronto Todavía Falla Puedo Sugerirle A dos Personas Que nos Acerquemos Y le Hagamos Caer En cuenta Del Error Si Si se Convierte Lo hemos Salvado A él Y nos Hemos Salvado Nosotros Pero Si no Se Convierte Todavía Hay otra Opción Y es Invitarlo A la Conversión En la Comunidad Y si Aún No Se Convierte Todavía Hay una Opción Más Y es Reunirnos Para Orar Porque Donde Dos O Tre Se Reúnen Para Orar Entonces Dios Está Allí Y nos Concede Lo Que Le Pidamos Orar Los Unos Por De Nuestra Comunidad Cristiana Es De Ahí Como Todos Vamos Recobrando La Fuerza Y Todos Fallamos Es Decir Que Este Proceso De Conversión Que Cristo Nos Propone No Es Solamente Para Que Yo Corrija A los Demás Como Si Yo Fuera Perfecto Es También Para Que Yo Acepte Ser Corregido En El Momento En Que Sea Necesario Porque Con Toda Seguridad En El Camino Me Encontraré Con Tropiezos Que Será Necesario Corregir Y Volverme A Levantar Hermanos Para Que Nuestra Comunidad Cristiana Sea Santa Todos Tenemos Que Ser Dueños De La Salvación De Los Demás No Podemos Dejar Que El Otro Se Salve Solo Porque A Lo Mejor Naufraga Ni Podemos Pretender Que Cada Uno Solo Puede Con Fuerza A A Dios Se Necesita La Comunidad Se Necesita De La Fuerza Y De La Compañía De La Iglesia Y Esa Compañía Es La Compañía Del Amor De Cristo Así Que La Invitación Del Señor Para Este Domingo Es A Vivir En La Fraterna Comunión Una Comunión Que Se Edifica En El Amor Y Que Vamos Construyendo Todos Porque La Iglesia Es Un Proyecto De Dios En El Que Todos Somos Colaboradores Gloria Al Padre Y Al Hijo Y Al Espíritu Santo Yo los invito ahora hermanos para que todos juntos hagamos profesión de nuestra fe Creo en Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra Creo en Jesucristo su único Hijo nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo Nació de Santa María la Virgen Padeció bajo el poder de Poncio Pilato Fue crucificado muerto y sepultado Descendió a los infiernos Al tercer día resucitó de entre los muertos Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna amén presentémosle al Señor nuestras peticiones todo aquello que queramos solicitarle desde nuestro corazón y a cada una de las siguientes súplicas respondamos Dios de amor escúchanos Dios de amor escúchanos te pedimos Señor por la iglesia que es la comunidad de tu hijo para que movida por el amor camine firmemente al encuentro contigo Dios de amor escúchanos te pedimos Señor por la paz del mundo entero especialmente hoy que comenzamos la semana por la paz para que los enemigos se den la mano y los adversarios vuelvan a la amistad te pedimos Señor por quienes sufren la enfermedad del cuerpo se sienten solos y abatidos para que seas tú su medicina y fortaleza Dios de amor escúchanos por cada uno de los que celebramos esta eucaristía para que tú recibas las necesidades que encuentras en nuestro corazón Dios de amor escúchanos recibe padre bueno todas estas oraciones que confete hemos presentado por Jesucristo nuestro Señor por los niños que empiezan la vida por los hombres sin techo lugar por los pueblos que sufren la guerra te ofrecemos el vino y el pan pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor pan y vino sobre el altar son ofrendas de amor pan y vino serán después tu cuerpo y sangre Señor en en el momento de ofrecer este sacrificio de alabanza oremos hermanos a Dios Padre todopoderoso que el Señor reciba de tus manos ese sacrificio que es para alabanza y gloria de su nombre para nuestro bien y el de toda su santa iglesia oh Dios autor de la piedad sincera y de la paz concédenos que con esta ofrenda veneremos dignamente tu grandeza y que con la participación fiel en los sacramentos tengamos los mismos sentimientos por Jesucristo nuestro Señor el Señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al Señor nuestro Dios es justo y necesario en verdad es justo y necesario darte gracias siempre y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso y eterno por Jesucristo Señor nuestro quien compadecido del extravío de los hombres quiso nacer de la Virgen María muriendo en la cruz nos libró de eterna muerte y resucitando nos dio vida eterna por eso con los ángeles y los arcángeles con los tronos y las dominaciones y con todos los coros celestiales cantamos sin cesar el himno de tu gloria y los santos Osana, bendito es nuestro Dios, bendito aquel que viene en nombre de ti. Osana, Osana, bendito es nuestro Dios, bendito es nuestro Dios. Santo eres en verdad Señor y con razón te alaban todas tus criaturas ya que por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo y congregas a tu pueblo sin cesar para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso Padre te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro que nos mandó celebrar estos misterios. Porque el mismo la noche en que iba a ser entregado tomó pan y dando gracias te bendijo lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo Tomad y comed todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Hermanos este es el sacramento de nuestra fe. Así pues padre al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu hijo de su admirable resurrección y ascensión al cielo mientras esperamos su venida gloriosa te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu hijo y llenos de su espíritu santo formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos Padre que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero confirma en la fe y en la caridad a tu iglesia peregrina en la tierra a tu servidor el Papa Francisco a nuestro Obispo Ricardo al orden episcopal a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Oramos hoy por las intenciones de Luz Marina Zapata Freidel en su cumpleaños. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Por eso, digamos con fe y esperanza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Señor, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Porque tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, cordero de Dios que quitas el pecado del mundo. Danos la paz, danos la paz, danos, 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 danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Te miro y tú me miras como lo haces siempre. Me brindas la pureza de tu inmenso amor, contigo aquí a mi lado yo lo olvido todo. Se aleja en mis temores, solo siento amor. Tú eres mi esperanza, tú eres mi refugio. Eres tú la roca de mi salvación, hoy vengo a reclamar de ti una promesa. Hoy quiero escuchar la vida, hoy quiero escuchar la de tu dulce voz. Venid a mí los que estáis cansados, venid a mí los que hoy lloráis, venid a mí los que ahora sufren, venid a mí los que buscan paz. Porque tengo un vino nuevo, porque tengo pan de vida, porque tengo vida eterna y te la quiero dar. Son tantos los caminos sin ti recorridos, buscando la alegría de mi corazón. Dinero sin placeres me ofrecía el mundo, pero ninguno trajo más el corazón. Fue entonces cuando vi que se abrió la puerta y una palabra santa a mi oído llegó. Yo la tomé con gozo y la guardé por siempre. Por eso es que te canto con mi corazón, venid a mí los que estáis cansados, venid a mí los que hoy lloráis, venid a mí los que ahora sufren, venid a mí los que buscan paz. Porque tengo un vino nuevo, venid a mí los que hoy lloráis, venid a mí los que hoy lloráis, venid a mí los que ahora sufren, venid a mí los que buscan paz. Porque tengo un vino nuevo, venid a mí los que hoy lloráis, venid a mí los que buscan paz. Porque tengo un vino nuevo, porque tengo pan de vida, porque tengo vida eterna y te la quiero dar. Oremos. Oremos. Amén. 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 Si ella hubiese dicho que no, o ignorado o dilatado el anuncio de tu ángel de amor. En cambio creyó en tu palabra y se hizo tu esclava en un acto perfecto y de fe. Y hoy quiero ser como ella y amarte aunque duela, las espinas y el camino de la cruz, dame la fe Señor.